El hambre, la pobreza, la falta de oportunidades, la precariedad, la injusticia, tienen rostro. El rostro de las personas empobrecidas, el rostro de mujeres y niños maltratados, el rostro de los pueblos indígenas y de las minorías étnicas despojadas de sus derechos, el rostro de los migrantes que en busca de una vida digna se encuentran con el rechazo y el abandono. Son los rostros de la desigualdad ante los que no podemos ser indiferentes, personas a las que no podemos ni debemos condenar al olvido. Hay que seguir luchando. Tenemos que actuar y denunciar las estructuras y mecanismos injustos que producen estas inequidades. Debemos cambiar el actual modelo económico, que lleva a un mal reparto de los recursos. Combatir la especulación, la precariedad laboral, la falta de políticas públicas. Es necesario enfrentarse con firmeza a las estructuras y estilos de vida que perpetúan la pobreza y el hambre. Porque la desigualdad es el mayor desafío de nuestro mundo y una gran amenaza para la humanidad. La desigualdad sigue aumentando. En la actualidad, aproximadamente el 1% de la población concentra casi la mitad de la riqueza mundial. Y mientras, 800 millones de personas pasan hambre. No podemos aceptar una realidad así. No debemos convivir con ella. Debemos actuar y vencer nuestra indiferencia. Vivimos en una sociedad marcada por el individualismo, en la que la desigualdad nos parece algo normal. Con demasiada frecuencia no somos conscientes de las diferencias que nos separan. Y parecemos insensibles ante comportamientos y actitudes que condenan y marginan a millones de seres humanos. No podemos seguir ignorando la realidad que viven tantas personas. Porque nuestra indiferencia las hace invisibles y las condena al olvido. Manos unidas, escucha, aprende con nosotros, comparte nuestras experiencias y estrategias. Manos unidas, actúa donde más hace falta. Está siempre al lado de los desfavorecidos, de los olvidados, de los invisibles. No debemos ignorar el aumento de la inequidad y la pobreza en nuestra propia sociedad. Ni podemos olvidar a quienes, en otros países, sufren también el drama de la desigualdad en unas condiciones de vida que atentan contra la dignidad y la propia existencia de las personas. El empobrecimiento, la precariedad y abandono de los sistemas sanitarios y educativos, la conflictividad social, la violencia y el aumento del hambre tienen como víctimas principales a la población más vulnerable. Niños, mujeres, personas con discapacidad, campesinos y los llamados nuevos pobres urbanos. Los trabajadores precarios pobres. Para actuar eficazmente hay que conocer la realidad, vivirla de cerca, trabajar con y desde las comunidades, junto a las personas y los socios locales, con respeto y sin paternalismos. Porque el destino de las personas solo puede cambiar con su participación. Nuestro reto es generar esperanza en época de incertidumbre. Los recursos llegan a quienes más lo necesitan. Las comunidades y asociaciones locales somos quienes recibimos directamente el apoyo de Manos Unidas. Manos Unidas impulsa proyectos de desarrollo en los lugares más desfavorecidos del planeta. Iniciativas posibles gracias a la colaboración de miles de personas solidarias de nuestro país. Son proyectos reales, tangibles, necesarios. Apoyamos a millones de personas a través de proyectos agrícolas y ganaderos, educativos, sanitarios, medioambientales, de promoción de la mujer. Trabajamos contra el hambre y contra la pobreza. Y hacemos frente a desigualdades muchas veces extremas. Día a día generamos esperanza. Con una mirada más humana sobre la realidad de la pobreza, estamos cambiando vidas. Combatir la desigualdad está en nuestras manos. Es posible actuar y hacerlo sin dejar a nadie atrás. Nuestro compromiso con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas es claro. Sin contar con los colectivos más vulnerables, migrantes y refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad, la infancia, las mujeres, los jóvenes. No será nunca posible compensar los desequilibrios y luchar de verdad por la dignidad, por un mundo más justo y sin hambre. Manos Unidas nació hace 63 años del compromiso de unas mujeres de acción católica que, incapaces de permanecer indiferentes ante las cifras del hambre, decidieron enfrentar el problema y pusieron manos a la obra en combatir la que todavía hoy es una de las mayores flacras que afecta a la humanidad. El hambre que combate Manos Unidas es también hambre de justicia, de igualdad, de oportunidades, de futuro, de desarrollo. Es, en definitiva, hambre de dignidad. Por eso, te invito a actuar y a colaborar con Manos Unidas. Muchas gracias. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Actúa. Colabora con Manos Unidas. Buenos días desde la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias en Madrid. Donde vamos a celebrar este sexto domingo del tiempo ordinario. Y la jornada de Manos Unidas, la campaña contra el hambre que desde hace 63 años celebra esta ONG de desarrollo católica, de la Iglesia católica, en este segundo domingo de febrero. Y preside esta celebración el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, al que la acompaña concelebrando el Vicario Episcopal y Conciliario Nacional de Manos Unidas, Óscar García Aguado, el párroco de esta parroquia, de Nuestra Señora de las Delicias, Francisco Garbía, el Vicario Parroquial, Miguel Luna, y también el diácono permanente de Madrid, Fausto Marín. El maestro de ceremonias es el delegado de liturgia de la diócesis de Madrid, Daniel Escobar. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos al encuentro con el Señor en el domingo, día que celebramos su resurrección y el anticipo del Reino. En esta asamblea festiva de la Familia de Dios, Manos Unidas, en su 63 campaña contra el hambre en el mundo, nos invita a tener presentes a los millones de personas que la padecen y nos llama a tomar conciencia de la desigualdad que alimenta el hambre. Con el lema que acogemos, nuestra indiferencia los condena al olvido. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has dado a todos los pueblos la misma procedencia y quisiste con ellos reunir en Ti una sola familia. Llena los corazones de todos con el fuego de Tu amor y enciéndelos con el deseo del progreso justo de sus hermanos, para que con los bienes que generosamente repartes entre todos y suprimida toda discriminación, se afirmen en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, su follaje siempre estará verde. En años de sequía no se inquieta ni dejará por eso de dar fruto. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores. Ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre, le ha puesto su confianza en el Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Y si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los doce. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre, alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estéis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Este sexto domingo del tiempo ordinario y jornada de manos unidas, campaña contra el hambre. Querido don Óscar, vicario episcopal y conciliario nacional de manos unidas. Querido Don Francisco, MI jeszcze paralela. Querido Don Borja, vicario pacuenta parroquial, querido diácono. Querida Clara, presidenta nacional de manos unidas. Ricardo secretario general, querida Pilar delegada de Izesana de manos unidas, aquí en nuestra archid focusing. de Madrid. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando y viviendo esta campaña contra el hambre que, manos unidas, nos acerca todos los años a nuestras vidas para que no vivamos en la indiferencia. La indiferencia no es cristiana. La realidad de la pobreza y el hambre en el mundo es algo que tiene que estar y alcanzar nuestro corazón. Y al meditar el Evangelio que acabamos de proclamar, me lleva a deciros también que no podemos vivir en la indiferencia. Como os decía hace un instante, la indiferencia no es cristiana. Estamos llamados a colaborar todos nosotros en la transformación de nuestro mundo, aportando por nuestra parte creatividad, esperanza y compromisos concretos. Esos compromisos a los que nos llama nuestro Señor Jesucristo y que siempre nos recuerda el Evangelio. Todos los días, queridos hermanos, a través de los medios de comunicación, estamos escuchando y nos acercan datos reales y situaciones diversas de muchos lugares de este mundo donde no hay lo necesario para vivir. O donde las condiciones humanas y son inhumanas de tantos hombres y mujeres, niños y niñas, que son, cuando las vemos y contemplamos en nuestras pantallas de televisión, son de una inhumanidad tremenda. Y todos esos hombres y mujeres, esos niños, esos niños, están a nuestro lado. Algunos los conocemos cuando llegan después de muchas penurias de viajes inhumanos a nuestros países, nuestros países ricos, buscando un porvenir mejor. Ello, queridos hermanos, nos lleva a decir y sobre todo a sentir en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro corazón y de nuestra vida, esa afirmación que nace de un corazón que mira a todos los seres humanos en todas las situaciones en las que viven. No puede ser. Basta ya. No podemos vivir de espaldas a realidades en las que tantos seres humanos son víctimas de la creciente desigualdad entre el norte y el sur. Los discípulos de Cristo estamos llamados a vivir en referencia a todos los que viven situaciones que no son humanas. Cuando en este domingo nosotros recibimos esta palabra de Dios y escuchamos las bienaventuranzas. Acabamos de oír. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ante estas palabras, desde lo profundo de nuestra vida, yo me decía a mí mismo, y os digo a vosotros, queridos hermanos, qué importante es acogerlas, qué noticia más importante nos entrega Jesucristo, precisamente en este día en que estamos celebrando esta campaña contra el hambre de manos unidas. Qué importante. Sí, la indiferencia no es cristiana. Es Jesús quien ofrece una felicidad a todo ser humano. Y somos nosotros, los discípulos de Cristo, los que tenemos que acercar esta felicidad. La indiferencia, como os decía, no es cristiana. Nos hace olvidar a quienes más lo necesitan. Que son precisamente esos que Jesús, esta mañana, al escuchar la palabra, ha puesto en el centro. ¿Habéis caído en la cuenta, queridos hermanos, que la felicidad es la gran aspiración y la más profunda que llevamos dentro de nosotros mismos los seres humanos? Dios nos quiere felices y por eso Jesús nos ofrece las bienaventuranzas que son un camino de felicidad. Son un camino completamente diferente del que en tantas ocasiones tienen y viven tantas personas en muchos lugares del mundo. Y de ellas nos acordamos en este día. nos los acerca, manos unidas. Por eso quizá, cuando escuchábamos en el Evangelio las bienaventuranzas, tenemos la oportunidad de caer en la cuenta de que eran un golpe en nuestro corazón y son una llamada que el Señor nos hace ante tantas situaciones que se viven en muchos lugares del mundo, a pobreza, el hambre, la inconsideración de la dignidad que Dios ha dado al ser humano, donde se siente robada esa dignidad o maltratada y desconsiderada, olvidando que hemos sido creados todos los hombres y mujeres a imagen de Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Por ello, queridos hermanos, la noticia que trae Jesucristo y la que nos ha dado hoy y la que nos entrega a través de manos unidas acercándonos realidades de los hombres en diversas partes del mundo, nos hace cambiar nuestro rumbo. Nos hace vivir y comprometernos para que a nadie se le robe la dignidad, para que todos los seres humanos tengan lo que Dios mismo les dijo y que Jesús nos propone un camino para que sea de vuelta esa dignidad. ¿Qué hondura y qué fuerza tienen las palabras de Jesús dirigidas a quienes se sienten excluidos, indefensos, con un desprestigio social? ¿Cómo suenan? ¿Qué hondura alcanzan en boca de Jesús? Estas palabras que acabamos de escuchar. Dichosos los pobres, los que tenéis hambre, los que lloráis, los que os odian, los que estáis excluidos, los que os proscriben. Qué bien viene escuchar. Esas palabras dirigidas para todos, dirigidas a nosotros, a los que también no son importantes para este mundo, pero sí lo son para Dios, como nos dice Jesús. Porque con las bienaventuranzas, si os habéis dado cuenta, Jesús proclama la dignidad de esos hombres. Les quiere hacer salir de su pesimismo. Les ofrece y les dice que para ellos es la buena noticia del Evangelio. Y nos dice a nosotros que esta noticia es la que tenemos que llevar. A los que somos discípulos, nos hace caer en la cuenta de que no podemos olvidarlos. Qué fuerza comprometedora tienen estas palabras de Jesús. Todos sois importantes y para todos ha llegado el reino de Dios. Ha llegado la liberación. Tenéis como rey a Dios mismo. Queridos hermanos, esto es de una importancia particular descubrir cómo Jesús no les promete felicidad. Jesús les declara felices. Felices. Porque Dios no quiere la pobreza, ni el hambre, ni el llanto, ni nadie puede arrebetar nuestra dignidad humana. Nadie puede quitarnos la dignidad de hijos e hijas de Dios. Por eso, para todos nosotros, los discípulos de Cristo, llevar la buena noticia del Evangelio es una tarea y es un compromiso. Queridos hermanos, que Honduras alcanza nuestra vida sabiéndonos llamados a cambiar este mundo. Que Honduras alcanza nuestra vida el que esta organización Manos Unidas nos lo recuerde. Hemos sido llamados a vivir el compromiso de pasear por esta tierra diciendo a todos los que viven la exclusión en su vida, vosotros sois importantes. Nos lo ha dicho Jesucristo y nos ha pedido que hagamos todo lo que sea necesario para hacer ver que Dios reina entre nosotros. Que el Evangelio y su anuncio es una llamada a la felicidad. Y que Jesús nos llama a esta felicidad y además nos señala el camino que nadie puede arrebatarnos. La dignidad que Dios nos da. Hijos de Dios, hermanos de todos los hombres. Queridos hermanos, ¿habéis caído en la cuenta de que la sociedad de la abundancia produce bienestar pero no felicidad? En los países de la abundancia es verdad que no hay paludismo ni malaria, pero hay tremendos vacíos, tremendos aburrimientos, grandes desencantos, muchas desesperanzas y también tristezas. Queridos hermanos, no perdamos el sentido de la vida y ese sentido nos lo ha dado y nos lo ha revelado Jesucristo nuestro Señor. Qué felices todos nosotros, los que estáis aquí hoy en este templo y los que estáis asistiendo a esta celebración a través de Televisión Española. Qué felices, queridos hermanos. Acojamos al Señor en nuestra vida. Cuando se acoge al Señor no se dejan igual las cosas. Acojamos al Señor en nuestra palabra que nos conducen a la felicidad. Él es la fuente de alegría, es la fuente de la fraternidad, porque me hace mirar a todos y especialmente a los que más necesitan. Me hace descubrir que mi vida es para entregarla, no para retenerla. Es para sabernos ocupar de quienes más lo necesitan. Queridos hermanos, Jesucristo ofreciendo felicidad a todo ser humano, dándonos la tarea, como nos lo ha dicho el Evangelio, de ocuparnos los unos de los otros. Qué maravilla, si os habéis dado cuenta, queridos hermanos, este salmo que hemos recitado juntos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hemos puesto la confianza en el Señor nosotros. Qué bonito es vivir en la confianza. Es bendito el que confía en el Señor. Y lo hacemos porque, queridos hermanos, aquí no estamos reunidos en nombre de un muerto que vivió hace 20 siglos o 21 siglos. Estamos reunidos en nombre de un Dios que se hizo hombre, que ha resucitado, que nos da la fuerza y la convicción y la gracia de no olvidar absolutamente a ningún ser humano. Cristo ofreciendo la felicidad a todo ser humano y la Iglesia de Jesucristo, de la que somos nosotros parte, ofreciendo y dándonos la tarea de ocuparnos los unos de los otros. Quizá, queridos hermanos, esta pandemia que hemos vivido y de la que aún tenemos secuelas, una de las muchas cosas que nos ha enseñado, es que tenemos que construir la cultura del encuentro, de ocuparnos los unos de los otros, de cuidarnos los unos a los otros. Y en este día, manos unidas, con esta campaña contra el hambre, nos da una oportunidad para no olvidar a nadie. Congredados por Jesús, dejemos que resuene en nuestra vida esa expresión. La indiferencia no es cristiana, queridos hermanos. Como dice el eslogan de manos unidas, nuestra indiferencia los condena al olvido. Pero los discípulos de Jesús no somos indiferentes. El encuentro que hacemos esta mañana con Jesucristo no nos hace ser indiferentes, nos hace ir a buscar a quienes más lo necesitan, a los que están olvidados, hacerles ver la dignidad que tienen porque son hijos de Dios. queridos hermanos, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que colaboremos con nuestra vida y con nuestros medios en hacer posible que este mundo sea el que quiere Jesucristo y el que Jesús quiere que los discípulos entreguemos en esta tierra. Amén. Ha sido la humilidad de Monseñor Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid. En esta jornada de manos unidas, la campaña contra la hambre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por todas las naciones, por sus habitantes y por sus necesidades, a fin de que a nadie le falte la ayuda de nuestra caridad. Por la Iglesia, que anuncia la plenitud de la felicidad para los pobres de espíritu y los que sufren a causa de la injusticia, roguemos al Señor. Por los gobiernos de los pueblos, para que promuevan leyes justas, priorizando el bien de las personas, por encima de intereses económicos o ideológicos, roguemos al Señor. Por los que sufren la pobreza a causa de un reparto injusto de los bienes, destinados para que todos tengan una vida digna, roguemos al Señor. Por los que trabajan por restablecer la paz y la justicia entre los pueblos como manos unidas, que perseveren en su labor, animados por nuestra colaboración y oración, roguemos al Señor. Por nosotros, que queremos vivir la felicidad evangélica, para que en nuestras opciones busquemos el bien común, para crear una sociedad más fraterna, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas cielo y tierra, escucha las oraciones de tu Iglesia, concédenos la prosperidad temporal y los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así termina la liturgia de la palabra, donde hemos rezado hoy especialmente por todos los necesitados, los pobres, a los que manos unidas intenta atender en el mundo entero. Y comienza la liturgia de la Eucaristía, preparando el diácono, el pan y el vino sobre el altar. Mientras, también se recoge la colecta que este día, en toda España, va destinada a este fin, a la campaña contra el hambre de manos unidas. ¡Gracias! 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, escucha misericordioso las súplicas de los que te invocan y, al aceptar la oración de tu Iglesia, haz que todos los hombres se llenen del Espíritu de los hijos de Dios, de manera que, superadas las desigualdades por el amor, se forme en tu paz la familia de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia es reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. ¡Santos! Saludos, 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 saludos. ¡Gracias por ver el video! 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 este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar ah Amén. 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 Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias celebrando el Día del Señor, la Santa Nisa en este sexto domingo del Tiempo Ordinario, en la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Y el próximo domingo, el día 20 de febrero y en nuestro horario de siempre, las diez y media de la mañana iremos a Zamora, a su catedral. Ahí observaremos el Día del Señor. Una campaña de Manos Unidas, que este año insiste en que no podemos ser indiferentes porque nuestra indiferencia condena al olvido a aquellos más necesitados, a aquellos más vulnerables, a aquellos que más sufren. Amén. 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 La reserva Santísimo, la capilla, destinada a defecto aquí en un lateral de esta parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. Muchas gracias. Que hace realidad lo que aquí hemos vivido nos ayude la bendición de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Nos vemos el próximo domingo, recordamos, 10 y media de la mañana desde la Catedral de Zamora. Hasta entonces, feliz Día del Señor a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!